Si tú me dieras Lo que a ti te sobra Y yo te diera Lo que te hace falta No buscaría Como busca un ciego Ni apagaría Con alcohol el fuego Porque si tú me dieras Lo que a ti te sobra Y yo te diera Lo que te hace falta No pido nada Que no sea nuestro Que nos regalemos Lo que nos debemos Don Omar Su vecina consentida Venga Venga para acá Venga para acá Pero por tratarse de ti Con muchísimo gusto Le voy a entrar Estos huevitos mancheros Me parece muy bien Un beso Que tenga un lindo día Gracias Que Dios te acompañe Las ventanas ¿Verdad? Yo también te quiero Vamos a ver Todos los días uno ve Cuánta droga hay Los problemas que tienen Los jóvenes con las drogas ¿Tú crees que eso a mí No me preocupa? Si ser adolescente Es difícil Vivir con adolescentes También lo es Eugenito Yo a veces No puedo Comunicarme contigo Quisiera Quisiera poder Decirte muchas cosas Y que tú Tuvieras comunicación Conmigo Que Que me dijeras Cuáles son tus sueños Que Hijo ¿Cómo puedes pensar Que no te queremos? Tu madre y yo Te hemos querido Siempre muchísimo Por favor Sí Sí papá Yo también los quiero Eugenio ¿Qué? Está bien A veces hemos cometido Errores No, sí Sí han cometido Errores Uno de esos soy yo ¿No? Nunca vuelvas a decir eso ¿Me entiendes? Nunca vuelvas a decir eso Eugenio Nunca más ¿Me entiendes?